Toda la vida destruyendo Toda la vida huyendo Toda mi vida Fingiendo Para hacerme hueco Y hueco el coco se quedó De todo lo que se metió Y mil paredes de vivo Para llegar a su amor Yo solo quiero un poco de tranquilidad Yo solo quiero que lo nuestro no acabe jamás Déjame caminar contigo Me duró el camino Cuando estoy contigo todo es más sencillo Y es que en verdad hacemos buen equipo Y tú eres mi necesidad La mitad que completa el círculo Ven aquí tras de mí No lo pienses demasiado Por fin me vendí Ahora estoy a tu lado De una confesión Mi canción ha vivido Todos los días son domingo En nuestro calendario Paseando nuestros esqueletos Por el viejo barrio Estamos muertos de perdernos Y noches de infarto Al borde del colapso Me agarras y me agarras Me agarras y tú me has dado tanto En deuda estoy contigo Ven aquí Te hago el pago Y mirar del revés Para verlo claro Y saltarán otra vez Al vacío Amor Y estarán nuestros pies El mundo entero No cogen una atracción Lo que requiero Me rompen el corazón Nada puede apagar este fuego Una llama ardiendo Símbolo de nuestro amor ¡Gracias!